Como bien decís, y a mi parecer, siento que tuvimos las más claras. Por ahí el campo de juego no ayudó para la hora de definir. Pero Dios sabe cómo llevan las cosas. Hoy si hubiéramos ganado, otra sería la historia. Los errores que cometimos se verían más chiquitos. Pero es bueno que esto pase ahora. Tenemos poco tiempo para corregir. Creo que en el medio de la segunda vuelta va a haber una semana larga y ese es el tiempo que vamos a tener para corregir los partidos tan comprimidos que tenemos. Pero esto del fútbol, esta es nuestra liga y tenemos que adaptarnos. Sí, los invictos siempre lo manejan muy fuerte acá. Para mi parecer, no es que no sea importante. Pero a mí lo que más importa es el funcionamiento del equipo, que el equipo se siga encontrando, que las conexiones sigan apareciendo. Hoy fallamos un poquito en defensa. Y cuando hablo en defensa, hablo desde el delantero hasta el arquero. Porque estamos todos comprometidos con la causa. Sí, por ahí un poco inconformes porque obviamente, como decís, teníamos el resultado dos veces arriba y lo dejamos empatar. Pero sabemos el rival que teníamos enfrente. Creo que este equipo tiene para competir con cualquiera. Lo hemos demostrado. Y nada, hay que tratar de recuperarse. Que ya el miércoles volvemos a jugar. Lamentablemente el torneo que han hecho, la verdad es que cansa. Y nada, tratar de recuperarse para llegar bien a cada partido partido. Sí, lo que pasa es que el partido estaba intenso. La cancha, como la ves, no permitía mucho jugar. Había mucho roce. Pero bueno, al final, el trabajo de los árbitros, tratamos de no meternos en ello. Y nada, a seguir trabajando y a esperar el siguiente rival. ¡Gracias! ¡Gracias!